1 de diciembre del 2018, la llegada de Andrés Manuel ya nos da algunos temas relevantes que destacar en materia de paridad de género. Hablamos así del primer gabinete federal, integrado por el mismo número de hombres y de mujeres, todas ellas de diferentes grupos de edad, pero con un factor común. Son expertas en sus temas y tuvieron la oportunidad de demostrarlo. Un segundo elemento, no menos importante, es la presencia de la primera secretaria de Gobernación. Habló de Olga Sánchez Cordero, una mujer que se ha caracterizado por ver de frente los problemas sociales. De esta manera ha participado en luchas históricas como el aborto, las uniones entre personas del mismo sexo, y antes de su llegada ya nos hablaba de la posibilidad de legalizar las drogas. Ella es Olga Sánchez. Un tercer elemento que convendrá destacar será la expectativa que tenemos en torno a la designación de la titular de mujeres. Andrés Manuel se ha rodeado históricamente de mujeres muy capaces, con perfiles de expertiz, con mujeres de lucha. Tenemos grandes expectativas de que quien llegue ahí sea una experta en políticas públicas afirmativas y marque el rumbo en los siguientes años a nivel federal. Un cuarto elemento, e insistiría, no menos importante, es la declaración que ha hecho Beatriz Gutiérrez, esposa de Andrés Manuel. Una primera dama que ha renunciado a ser la primera dama. Esto lo celebramos muchas con ella. Se trata de una declaración que nos permite reconocer a una mujer que buscará incidir en el gobierno desde otros espacios, desde otras trincheras, con otro tipo de voces, con otro tipo de intervenciones. Es reposicionar el papel de las mujeres en la toma de decisiones públicas. Y esto, por supuesto, lo celebramos. Apenas vamos iniciando, pero ya estamos iniciando con legítima esperanza.